¡Hey! ¡Qué tranza! Estamos otra vez aquí en Madden y seguimos con Franchise, con el Franchise de los Bears, así que pues vamos a continuar esta bella historia con los Bears. Nos quedamos aquí en semana 3, cuando empatamos con los Browns, sí, empatamos con los Browns. Tenemos uno ganado, uno perdido, uno empatado, como están viendo ahí en los standings, así que pues le voy a adelantar a la siguiente semana que nos toca a Leones. Ok, ya estamos aquí, voy a empezar a revisar pues lo que tengamos importante y luego nos vamos al partido. Ok, Khalil Mack se quiere retirar ya. No, 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 no vamos a dejar que Khalil Mack se retire, hay que convencerlo de que se quede. Ok, si no llegamos... Ok, hay que ganar para que se quede. Y por lo que entendí, si llegamos a playoffs se queda, si no se va a ir. Así que tenemos ahí algo importante. Tenemos jugadores para recontratar, vamos a ver a quién recontratamos. Y Demian Williams. Y Tashun Gibson, Sr., Strong Safety. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Papi, 13, 13 cerrados si te gusta y si no, ni modo. Ok, creo que no va a firmar. Tashun Gibson, te puedo dar los 10 millones si quieres, si gustas. Ahí está, 10 millones. Vamos a ver, 10 millones. Ok, tampoco ha firmado, eh. Ok, creo que no vamos a tener corredor suplente ni Strong Safety suplente. Lo bueno es que estamos buscando para el draft algunos jugadores buenos. Así que vamos con el Weekly Strategy. Ya se saben esto cómo funciona. Esto es rápido, vamos contra Leones. Con Leones vamos a... Es el peor equipo, o sea que... ¿Qué les podemos defender? ¿Corren más? No, pasan más. Ok, vamos a cubrir Medium Pass, entonces. Creo que sí. Ok, pues ya está, ya está. Casi no disparan. Juegan mucha zona. Permiten muchas yardas por tierra, así que... Vamos a correrles por dentro. Y ahí estamos. Bien, vamos a ver si hay algún jugador importante por subir y nos vamos al siguiente partido. Ok, no hay ninguno que nos interese. Vamos a simular, bueno, que sea automáticamente. Y vámonos al partido contra Leones. Que, entre comillas, debería de ser muy fácil derrotar a Leones. Así que pues vamos allá. Ok, empezamos defendiendo. Es carrera, es carrera. Ahí está. No va a ningún lado. ¡Uy! No llegué. Uy, lo paré. Lo paré en la 1. ¿Cuarta? Tenemos cuarta. Pero se la van a jugar. Veamos. ¡No puede ser! Lo taqué atrás y aún así anotó. No pasa nada. Ya estamos acá en su zona para anotarles. No, no. Lo dejó pasar, lo dejó pasar. ¡No puede ser! La agarró afuera Chris Godwin. Ok. ¡Ah! Me volví loco, me volví loco. Fue perfecto. Tenemos los tres... Tenemos tres puntos. Y estamos otra vez en zona de anotación. ¿Cómo pueden ver? Zona roja. ¡Jesús! Casi pudo haber interceptado. No, la agarró afuera. Afuera de Arrel Mooney. ¡Ah! Justin Fields con el touchdown. ¿Cómo no va? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Tashon Gibson! Este es el safety que no quiso renovar. Él es el safety que no quiso renovar. ¡Uy! ¡Chulada! ¡Munit! ¡Ay, ay, ay, ay! Ese tackle derecho es malísimo. No detiene ni un segundo. No, no. Ahí está el receptor. ¿Por qué? ¿Por qué me marcas castigo? Nada. No hubo nada. Bien. ¡Ay, Dios mío! La línea. ¡Ay, Dios mío! La línea. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Nada. Ok. Es la segunda vez que creo que nos toca entrar con la defensiva. ¡Ah, vamos! ¡Humble! ¡Y fue Khalil Mack! Khalil Mack lo hizo, creo. Ok. ¿Alguien más vio eso? Bueno. No importa porque... No, 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 no. Los engañé. ¡Le taparon el pase! ¡Uy, vámonos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ganamos yardo! Es primero. ¿Primero? ¡Sí, sí es primero! ¡Bien! ¡Jimmy Graham! No vamos a arriesgar más. Y con esto nos vamos a llevar la victoria. Bien, ya estamos aquí en el menú otra vez. Tenemos nada más una conferencia, si no me equivoco. Creo que no es nada importante. Si no, nada más nos van a dar tantita experiencia por haber ganado ese partido. Y vamos a la semana 5 contra Raiders. Bien, pues empezamos con los jugadores que van a renovar contrato. A ver si ahora sí nos renuevan contrato. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Tenemos muchos, eh. Ok, voy a ir entonces dándole su... Ahí está, tenemos al primero. Demian Williams ya aceptó. Sean Gibson, como él, interceptó. ¿Qué? ¿Quiere más bonus? ¿Es en serio? Ah, no puede ser. Right Guard. Pues tiene 23, está joven. Este sí hay que guardarlo. Hay que darle un buen dinero. Voy a darle 5. Pérate, como 3 años por lo menos. Ok. Se queda, se queda. Está joven, 24 años. Bilal Nichols. Voy a subirle nada más uno aquí. Y otro añito. Bueno. Es que si le pongo otro año. Vamos a ponerle otro año. Vamos a ver qué opina. Exactamente. Ahí está. Tenemos firmados ya a 3. Solo nos falta Sean Gibson. que ya está veterano. No sé si le vamos a ofrecer a otra más. No había visto su edad, pero ya tiene 31. No nos va a durar más que 2 años y quiere mucho dinero. Ok. Son muy malos para todo. Pero hacen más pases. Así que yo creo que debemos cubrir. Pues tienen a Henry Rocks. Henry Rocks va mucho a largos. Así que yo creo que estaría bien cubrir el deep pass. Que son los pases profundos. Vamos a dejarlo con deep pass. Y a la defensiva. Hacen muchos sacks. Nuestro punto débil. Y roban muchos balones. Hay que cuidar el balón entonces. Vamos a estar haciendo pases cortos. Ok. ¿Cuántos disparan? No disparan mucho. Ah, bueno. Tienen muchos sacks. Podríamos hacer Blitz Counter. Para detener esos disparos que nos vayan haciendo. ¿Qué te gusta? Yo creo que sí vamos a dejar el Blitz Counter. Vamos a dejar lo que nos recomendó la máquina. Ahora sí. Pues sí. Perfecto. Tenemos a David Montgomery. Vamos a subirle a David Montgomery. Vamos a subirle el Receiving Back. Para que pues suba un poco eso de agarrar pases. Porque tiene poquito. Por lo menos que llega a un 80. Subió buenas cosas. Obviamente vamos por Justin Fields. Y a Justin Fields dijimos que Inscramble. Íbamos a subir. Ya tiene 76 de media Justin Fields. Ahí está lo que subió. Muchas cosas para lanzar. Así que está bien. Y creo que Rock One Smith. Rock One Smith también me interesa. Nuestro mejor backer. Fields General me gusta. Veamos. Solo tres cositas. Pues ya los demás los voy a poner automáticamente. Perfecto. Así que yo creo que con esto nos vamos directamente al partido. Sí. Vámonos al partido. Contra Raiders. Deberíamos de ganar. Así que pues vamos a ver. Estamos en el estadio de Las Vegas. Así que pues vamos a ver estos Raiders. ¿Qué tal arrancan? Tenemos que apoyar nuestra defensa. Bien, bien, bien. No puede ser. Sacó el primero y diez. Cuarta y inches. Tres, cero. Bueno, pues aquí tenemos que segunda y dos. Montgomery. Haz tu trabajo. Montgomery. ¡Ah, Montgomery! Casi se mete hasta el touchdown. Touchdown de Montgomery. ¡No! Lo leí y no pude interceptarlo. ¡No! ¡Ah, vamos! ¡Jesús, Jesús! ¡Wow! ¡Money! Está bien, buen pase. ¡Money! ¡Money con el touchdown! ¡Qué recepción! ¡Qué pase de Justin Fields! ¡Money! Una patada de parte de Las Vegas Raiders. ¡Money! ¡Money no! Bajó muy bien. ¡Pero! Nos la vamos a jugar. Estamos a tres yardas. Creo que podemos sacar... Algo bueno. ¡Money! No sacamos nada bueno. Pero la defensa se puede encargar... ...de detener. Exacto. ¡No! ¡Ah! No puede ser. Y le pegaron a... ¡No! Le pegaron a Derkar. ¡Khalil Mack, por favor! ¡Khalil Mack, por favor! ¡Rock One Smith! ¡Para el Pick 6 de Rock One Smith! ¡90 y... ¿Qué yardas? ¿98? ¡91! ¡91! ¡91 yardas de Pick 6 para Rock One Smith! Ahí lo tenemos. ¡Pum! Roba ese balón. ¡Pum! Y se va... ...al touchdown. De nuevo... ...vamos... ...a detener... Es cuarta. Es cuarta. Es muy importante esta. Tenemos que detenerla. ¡No! ¡Me quite! ¡No! ¡Me quite! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Primero 10! ¡Uf! ¡Otra vez! ¡Kemet! ¡Kemet! ¡Claro que sí! ¡Kemet! ¡Le pegaron a Fields! ¡Está molesto Fields de que le dieron un golpe! ¡Ahí está el golpe! ¡Ah bueno! Yo creo que Montgomery merece... ...merece... ...su touchdown. Así que vamos a darle otro touchdown en este partido. Montgomery... ...touchdown. Segundo del partido. Nos alejamos más. Pero... ...touchdown. ...touchdown. Tenemos que parar esta cuarta. Así que... ...vamos a ponernos listos. Cuarta, eh. Recuérdenlo. Cuarta. ¡Ah! Y el Septi, ¿dónde está? ¡Wow, Montgomery! ¡Wow, Montgomery! Vamos a tener... ...otra victoria. Nos vamos... ...de Las Vegas... ...con otra victoria. Ok, y bien. Yo creo... ...que va a ser suficiente por hoy... ...estos dos partidazos... ...que nos acabamos de aventar. Sacamos victoria en los dos. Leones y Raiders. Así que... ...partidos cerrados. Estuvieron cerrados. Más de lo que yo esperaba el de Leones. Pero... ...al final de cuentas... ...sacamos la victoria. Y ven... ...nos vienen retos... ...difíciles. Vamos contra Green Bay. Y luego contra Tampa Bay. O sea, van a ser... ...partidos fuertes. Los cuales veremos... ...en el siguiente capítulo. Va a estar muy buena. Se está poniendo buena esta temporada. 3-1-1. Nuestro récord. Así que... ...pues nada. Estamos en segundo lugar de la división. Si les gusta... ...de acuerdo... ...darle like. Suscribirse. Y compartir con sus amigos... ...para que cada vez... ...seamos más. Y pues... ...sin nada más que decirles... ...nos vemos mañana... ...en el siguiente video. Adiós.